Sí, con respecto a esto último que planteaban de las escuelas que ayer se vivió en la comuna, digo, la verdad que es de un cinismo total plantear que hicieron 10 escuelas nuevas cuando las que están en pie no cubren las necesidades básicas de nuestros pibes. El año pasado les quitaron el pan, este año las porciones de comida son cada vez más chicas y la verdad que eso también lo tenemos que discutir con los vecinos. Les quitan el transporte escolar, los chicos de séptimo grado ya no pueden viajar en los micros y la verdad que todas esas cosas la indignan y demasiado. Y por otro lado también todos han expuesto acá lo que es la diferencia entre la desigualdad que hay en la comuna. Bueno, tenemos por un lado Puerto Madero y tenemos por un lado el barrio Carlos Mujica y la 31, Rodrigo Bueno. Tenemos 170 hectáreas donde viven 13.000 personas que es Puerto Madero y 32 hectáreas donde viven 40.000 en la Villa 31. Y vivienda ociosa por donde se la mire, lugares que están en Puerto Madero, tenemos más de 200.000 viviendas ociosas en todo Cava. Nosotros desde el frente de izquierda tenemos una propuesta clara, que sea la redistribución de todas esas viviendas ociosas. No queremos más gente en la calle, no queremos familias sin casa, sin hogar, porque es un derecho básico que necesitamos todas las familias. Y eso no está garantizado por ningún gobierno y a lo largo de todos estos años. La verdad que también se ha nombrado a Zacarías un vecino que se ha muerto de frío, pero no de frío, sino de las políticas públicas que faltan para la vivienda, para nuestros vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!